En la línea telefónica tenemos a Ricardo Ibellez de la Fundación Rescate Arborio de León que además ha tomado un papel importante en lo que está pasando en el Parque Metropolitano como integrante de la sociedad que se acerca a supervisar el trabajo del Consejo en este parque y de sus autoridades. Y está el tema de la cafetería esta que se construyó ahí, quién sabe cómo, en una zona donde no debería, no podía haberse construido porque está dentro de los niveles que puede alcanzar la precia en un momento dado si llueve demasiado, como está ocurriendo ahora. Ricardo, ¿cómo van las cosas? ¿Quién va a pagar el derribo de esta cafetería que está ubicada muy mal y que nadie sabe cómo llegó ahí? Hola, Arnoldo, buenas tardes. Buenas tardes. Pues mira, ahora habrá que solucionar esa situación, ¿no? Desde un principio nosotros comentamos con algunos de los integrantes del Consejo que... Desde que estaba esto empezando, ¿no, Ricardo? En agua. Ricardo, desde que estaba esto empezando, ustedes estuvieron haciendo observaciones. Exacto, sí, desde que empezaron a maquinar el proyecto y todo eso, advertimos todos de esa situación y es lamentable que al día de hoy, pues se haya hecho caso omiso de todo lo que establece la normatividad máxima, que es una instancia pública que debería ser ejemplo de la rectitud y el cumplimiento de las normas. ¿Tú crees que se pudo haber instalado en otra parte esa cafetería? Se supone que es una donación de empresarios que, bueno, quieren hacerse un poco de propaganda ellos con el lugar, pero me imagino que darle los ingresos al propio parque, ¿no? Pues mira, Arnoldo, en primera instancia el parque tiene un plan maestro que establece qué hacer, cuándo hacerlo y el porqué. O sea, no se mandan solos. No deberían de mandarse solos. Entonces, si hay un grupo de personas que quieren en realidad ayudar al parque, lo que tienen que hacer es, a ver parque, ¿qué necesitas? Claro. ¿Qué apoyamos para que se cumpla cada una de las etapas de tu plan maestro? No es agarrar e imponerle lo que yo quiero hacer, dónde quiero, cuando quiero y por qué quiero. Digo, eso no es ayudar al parque. Correctísimo. Bueno, ¿quieres que escuchemos lo que dijo el delegado de Conagua? A ver, sí, por favor. Porque ya se pronunció al respecto y dice efectivamente que eso no puede ir ahí, que tienen que retirarlo. Ahora hay que ver cómo y quién lo paga, ¿no? Sí, porque digo, finalmente aquí alguien tomó una mala decisión. Siempre nos dicen que el parque está carente de recursos y los pocos que hay se van a tirar de esta manera. Digo, creo que no se vale. Correcto. Escuchamos a Humberto Navarro de Alba, delegado de Conagua en Guanajuato, que ya habló al respecto porque es zona federal, aunque sea un parque metropolitano, que pueden usar los lioneses, no deja de ser una presa y esto lo maneja la Comisión Nacional del Agua. Vamos a ver qué dijo el día de hoy. Sí, gracias. Me parece muy importante para poner en contexto las cosas. No hay una solicitud expresa de parte, en este caso, de los interesados para que se les pueda, en principio, otorgar un espacio de orden federal y, por supuesto, que ahí es lo primero que yo tengo que destacar. Habría que hacer una solicitud por escrito. La Comisión Nacional del Agua estaría haciendo una visita física al lugar para identificar si es una zona donde se puede desarrollar este tipo de proyectos y poder, por supuesto, pensar eventualmente en autorizar o no. Pero como principio de orden, la solicitud no existe. La Comisión Nacional del Agua, por supuesto, que no permite ni habrá de permitir, hasta entonces no revisemos precisamente esta situación, el que se puede consumir a la orden. ¿Cuándo podrían realizar esta inspección? Nosotros lo vamos a hacer seguramente en esta misma semana, porque entiendo que ya ha generado una importante corriente opinión en este sentido. Y estaremos, por supuesto, en este sentido. Ahora, ¿tenés la opción de...? Perdón. No quiero especular hasta entonces no saber en qué parte de la zona federal se encuentra para poder determinar si se puede o no derribar. ¿Y la solicitud jurídica cuál es entonces? Bueno, yo he informado que no hay una solicitud formal a la Comisión Nacional del Agua para la utilización de este espacio federal y, sobre todo, para el destino que quieren darle, en este caso, de manera muy particular, para un restaurante, cafetería. Y esto, por supuesto, que de entrada... A ver, un poco, vamos a continuar, porque creo que iba a decir algo importante. Ricardo, ¿escuchaste? Sí, aquí estamos nosotros hablando. ¿Y escuchaste lo que estaba diciendo Humberto Navarro? No, no sé. En realidad no escuché nada, porque como que hay mucha interrupción. Bueno, dice que no hay absolutamente ninguna autorización para instalar esto y que nunca fue consultada la Comisión Nacional del Agua. Bueno, ¿qué sigue? ¿Qué tiene que hacer el Consejo del Parque? Bueno, yo creo que el Consejo del Parque tiene que asumir una responsabilidad que, aunque sea un cargo honorífico, digo... No, bueno, para eso son los consejos, aunque sean honoríficos, para tomar decisiones y supervisar, ¿no? Claro, o sea, aunque sea un cargo honorífico, eso también nos obliga a que tenemos que ser serios en la toma de decisiones. El órgano, la máxima autoridad del Parque Metropolitano es ese consejo. Si tomó una mala decisión, creo que ahora es ya una cuestión de carácter económico, pues que los señores aporten recursos de su bolsillo y con eso resuelvan el problema en el que ellos metieron al parque por su falta de conocimiento, ¡Qué tropeza, ¿no? ...de profesionalismo. Me imagino que desconocen hasta los reglamentos que deben de cumplir, las leyes que están obligados a cumplir. Exacto. Entonces, a ver, ¿qué tipo de consejo es aquel en el que sus integrantes desconocen los elementos básicos para la toma de decisiones? Lo que pueden o no pueden hacer. ...que además es un consejo que se puso ayer, digo, tiene por lo menos tres años al frente de la... ¿Tú crees que haya influido el hecho de que uno de los propietarios de la empresa que quiso establecer esta cafetería haya sido el secretario, exsecretario del ayuntamiento y exíndico en la anterior administración, Luis Fernando Gómez Velázquez? Ajá, sí. ¿Crees que eso haya tenido influencia, relación? Bueno, mira, si tuvo o no influencia es algo por lo que tiene que responder el consejo. Claro. Y en esa responsabilidad va el hecho de que quién va a pagar ahora, también esas personas que están unidas para aportar por el bien del parque, que en ese bien hicieron las cosas mal, van a pagar ellos también el resolver y regresar las cosas a su estado original. Digo, las cosas en el parque, repetimos, deben de apegarse a su plan maestro, es lo único que estamos requiriendo y un consejo directivo debe darle seguimiento precisamente a cada una de las etapas y los indicadores que nos van señalando los avances sobre los procesos que hay en el plan maestro. Muy bien. Si no haces un consejo, entonces, ¿qué hace el consejo? No sirve para nada. Ricardo, muchísimas gracias, pues seguimos atentos al tema. Vamos a ver quién paga entonces el retiro de esa infraestructura que pues casi la acaban. Exacto. Y te repito, el parque carece de recursos, digo, está todavía arrastrando un adeudo del Festival de Globo del año pasado por cargos de seguridad. Y del festival aquel que también fue un fiasco, ¿no? Claro. Entonces, y... Uno de DJs. ...de música que perdió un millón y medio de pesos, etcétera. Digo, ¿qué está pasando ahí? El parque, su vocación es difundir la cultura ambiental para que todos conozcamos la naturaleza. Y no hacer eventos. Y si pierde ese principio, pues, ¿qué pasa? Muy bien. Vamos a seguir atentos al tema porque sí es definitivamente importante. Uno de los pulmones, quizás el único pulmón con esa extensión en la ciudad de León. Muchas gracias por los comentarios, Ricardo, por tu punto de vista. Seguimos en contacto.